La ciudad de Toluca se volverá a vestir de colores y sabores con la Feria y Festival del Alfeñique 2017, que se celebrará en los Portales y la Plaza España. A partir de este sábado y hasta el próximo 2 de noviembre, más de 80 productores ofrecerán miles de figuras de azúcar de distintas formas y tamaños de este tradicional producto que es distintivo del municipio. Además de degustar este delicioso dulce, los visitantes también podrán disfrutar en este festival de más de 250 actividades artísticas y culturales. En Toluca desde 1985 se realiza la Feria del Alfeñique, que con el paso del tiempo evolucionó a Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca con la finalidad de celebrar el Día de Muertos. Este caramelo de origen español es muy representativo de esta ciudad mexiquense, por lo que hoy en día cuenta con el Museo del Alfeñique, el cual tiene cinco salas de exposición permanente que explican la importancia del dulce. El recinto ofrece un viaje por la tradición gastronómica en nuestro país hasta la historia de la Feria del Alfeñique, pasando por el proceso de fabricación. En la sala se narra con frases, calaveritas literarias y hasta poemas parte de la tradición del Día de Muertos en nuestro país. Notimex.